18 puertos, 60 estudiantes, un año recorriendo el mundo estudiando bachillerato internacional en un buque noruego, A Plus World Academy, en donde la experiencia es tan importante como lo académico, a través de la aventura de tu vida aprenderás la importancia de la comunidad y desarrollarás habilidades cruciales para la vida, verás las cosas desde otra perspectiva como comunidad seremos el poder que navega en el buque, como individuos aprenderemos a navegar nuestra vida hacia el futuro que deseamos, conoce más de nosotros en nuestra página www.aplusworldacademy.org